¡Mainer Record! ¡Dice a puerta! ¡Y ahí sale! ¡Métale pierna! ¡Le mete cadera! ¡Cintura! ¡Ahí lo pone! ¡Y lo saca! ¡Eso, público! ¡Qué bonita y espectacular monta! Al estilo rodeo americano, una monta con potencia, bastante suelto el toro con chicoteo. ¡Ay, qué bonito! ¡Bonito y espectacular! ¡Lo que nos ha regalado ese toro, señor del niño!